Otro palo DJ Reflex en el Rampleteo Venga, Venga, Venga Yeah, man, Giro Records Yo le fui a la... atacando, ay Deja que se la hice con rey blasto DJ Reflex Flex hay que le guste el Rampleteo Yo, Duri, Rampleteando El Huracán, representando a Ponce Yo, DJ Reflex Rubio Hansel Sinvergüenza ¿Tú quieres Rampleteo? Toma ya, toma ya, toma ya, toma ya Ella no aguanta lo que quiere ser que la noche es la madre Ella se va a poa, pues tú a la poa Dime lo que quiere estar, dime que quiere esperar Lleva y suéltate, de puta te quiero ver Tú eres flate, posición perreo Ala, que le gusta el Rampleteo Y la gata Que le guste pelear cuando el Dembow lo paga Aquí está lo que tú querías Y digo, te hago to' listo para acabar Y digo, te Rampleteo Vengo a yaquear, vengo a fumar Para tener la cama voy a dar Le repitando, querido, bellaqueando Y sé que el chode chile Y ven llorando, brigue en el canto Este jangeo Este es Fernando de Philly Esta noche te jangeo Y mba, vamos pa' Chile Puerto Rico baila Se siente el Dembow Vengan conmigo A formar el vacilón Llegamos en un día privado de Puerto Rico a los Nueva York, después de seguro los mejores. Don't give me the light, don't give me the light, it's about the job. Don't give me the light, it's about the job. Me vas a encontrar con un filly en la mano y par de botellas. Gatas a mi lado que pongo a perrear. Rifle, suelta la pista, ponte allá que es. Ponte allá que es. Ponte allá que es. Ponte allá que es. Pero papi, cógelo con Taker Easy. Ponte allá que es. 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 Ok, ahora más duro. Boricua, morena. Vámonos pa' Jimis Café. Día Reflex. Boricua, morena. Ella lo que quiere es sex, sex. Esta noche hay baile, Boricua, Polo Rocks. Esta noche hay baile. Vámonos pa' Jimis Café. Ella lo que quiere es sex, sex. Me tiene hincha. Ella lo que quiere es sex, sex. Ella se va toda la toa. Súbame los tragos que empezó la joda. Llegamos en un jazz privado. De Puerto Rico a los Nueva York. Después de seguro los mejores. Saca las botellas de mover y las de gritar. We got the party going on. Vamos a perrear. Que prendan los Philly. Esta noche te jangueo. NY. Vamos pa' Jimis. Boricua, morena. Yeah. O morena, boricua. Bailando bien sexy en la pista. Pícale arriba. Búscale a champaña. Mujer. Esta noche a todas vas a ir. Nos vamos de jangueo tú y yo. Con su cintura me comienza a seducir. Sus labios lo que piden es sexo. Mujer. Esta noche a todas vas a ir. Nos vamos de jangueo tú y yo. Con su cintura me comienza a seducir. Sus labios lo que piden es sexo. Esta noche hay baile boricua por rock. Esta noche hay baile. Vámonos pa' Jimis Café. Ella lo que quiere es sex. Sex. Esta noche hay baile boricua por rock. Esta noche hay baile. Vámonos pa' Jimis Café. Ella lo que quiere es sex. Sex. Ea. Ea. Ella lo que quiere es janguear. Buscar su hombre en la discoteca. Sacarlo en la barra y hasta la madrugada sudar. Ea. Ea. Ella lo que quiere es janguear. Buscar su hombre en la discoteca. Sacarlo en la barra y hasta la madrugada sudar. Mujer. Si esta noche algo va a pasar. Nos vamos de jangueo tú y yo. Con su cintura me comienza a seducir. Sus labios lo que piden es sexo. Mujer. Si esta noche algo va a pasar. Nos vamos de jangueo tú y yo. Con su cintura me comienza a seducir. Sus labios lo que piden es sexo. Esta noche hay baile. Boricua. Porro rocks. Esta noche hay baile. Vámonos pa' jimis café. Ella lo que quiere es sexo. Esta noche hay baile. Boricua. Porro rocks. Esta noche hay baile. Vámonos pa' jimis café. Ella lo que quiere es sexo. Sex. Yeah. Ya. 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 Vámonos pa' jimis café. Ya. Ya. Ella lo que quiere es sexo. Esto aquí ya era. 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 Activa tu cuerpo. Te chilla la colea. Dale perreame. Mami bellaqueame. Si tú te envuelves te voy a azotar. Si perreando a ver la disco la mostamos como quieras. Dale que rusia te envuelves te llame. Dale perreame. Mami bellaqueame. Si tú te envuelves te voy a azotar. Si tú me dejas llevar yo te voy a castigar. Dale que rusia te envuelves te llame. Dale perreame. Mami bellaqueame. Si tú te envuelves y te voy a sonar, si tú te dejas llevar yo te voy a castigar Dale que luces, te envuelves y te llames, dale perréame, mami bellaqueame Si tú te envuelves y te voy a sonar, si tú te dejas llevar yo te voy a castigar Dale vamos a bailar, que yo te quiero perrear, si tú te dejas llevar yo te voy a castigar Dale ma y suéltate, desnúdate quiero verla, tocárteme en exceso, te llenaré de placer Dale vamos a bailar, que yo te quiero perrear, si tú te dejas llevar yo te voy a castigar Dale, bye, suéltate, de puta te quiero ver, la loca te me en exceso, te llenare de placer. Dale, que luce, te envuelve, te llame, dale, perreame, mami, bellaqueame. Si tu te envuelve, te voy a azotar, si tu te dejas llevar, yo te voy a castigar. Dale, que luce, te envuelve, te llame, dale, perreame, mami, bellaqueame. Si tu te envuelve, te voy a azotar, si tu te dejas llevar, yo te voy a guazonar. Dale en la letra, mami, pero envuelta, activa tu cuerpo, te chilla la olea, si tu me regulea, lo mío te escanea, pero en dos veces discos la metamos como quiera, esto es guilla era, yo Willy Four, tú la ranquea era, y ahora con Dj, la pasamos donde sea. Dale, que luce, te envuelve, te llame, dale, perreame, mami, bellaqueame. Si tu te envuelve, te voy a azotar, si tu te dejas llevar, yo te voy a castigar. Dale, que luce, te envuelve, te llame, dale, perreame, mami, bellaqueame. Si tu te envuelve, te voy a azotar, si tu te dejas llevar, yo te voy a castigar. Dale, perreame, mami, bellaqueame. Colócate en el sexo, te llenare de tracer. Dale, perreame, mami, bellaqueame. Si tu te dejas llevar, yo te voy a castigar. Yo te voy a castigar. Dale, perreame, mami, bellaqueame. Yo te voy a castigar. Y, eye, reflex, este es mi ramé. Tego, yo body-foy-foy-fum, atacando a hizo. Yo, oye Rifle, 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 vamos a ampletearla por joyete Tuve un sueño yo guillao, de que te estuve a mi lado Mi mamá tocó la puerta, que lástima he despertao Nada te queda planeao, fue una cosa así zafao Si te sentí yo a mi lado, hasta en la cama hubo mojao Remeter a sus figuras, un alcalde, una montura Gritaba, dame la tuya, aquí te tengo yo la cura Le daba la tagatura, rambeteo yo sin censura Desconchórate una bulla, tigre con guataúba Te conocí mi ya por entender Dice mensaje que te dejé, que es lo que pide usted Ande en búsqueda del hombre que te dé y te dure bien No como aquellos que tiran uno y después se duermen No te dan de beber, no Te dicen la ley, me dicen tigre, te gusta un mami, yo voy por ti Los muchachos están durmiendo, ya no viene David Preparate, gata, la tanga, llegué yo a darte a ti Cheque a mandártelo, Elby Pide conmigo, Jackie, Alby, cuerpo quiere probar Tu mano te lo da igual y por eso vuelve por más Cuando te veo pide más, por adelante y por detrás No te puedes contener, para hacer tú no sentir na' Tuve un sueño yo guillao, de que te estuve a mi lao Mi mamá tocó la puerta que lastima y despertao Nada te queda apaneao, fue una cosa así zapao Si te sentí yo a mi lao, hasta en la cama humoao Remeter a sus figuras, un alcalo, una montura, gritaba, dame la tuya, aquí te tengo yo la cura Le daba la tagadura, rámpeteo yo sin censura, descontrólate una bulla, tigreo, con cuanta humo Conmigo ella hace propazo, vino y me dio culetazo, le dicen la chica, tazo, alante de mi fue y se agacho No sobo hasta que se paro, paro antes de disparo, la mire yo medio raro, me dijo a ti que te paso Supó que se por qué tu para, antes de la vomitada, con tu carita pintada, sabe que tu me excitabas Para si no existo nada, ni diste tu una avisada, el cabronao me dejo ella con dos las ganas Pide conmigo ya guiar, mi cuerpo quiere probar, tu mano te lo da igual y por eso vuelve por mas Cuando te veo pide mas, por alante y por detras, no te puedes contener trances, tu no sentir na' Pide conmigo ya guiar, mi cuerpo quiere probar, tu mano te lo da igual y por eso vuelve por mas Cuando te veo pide mas, por alante y por detras, no te puedes contener trances, tu no sentir na' Tuve un sueño yo guillao, de que te tuve a mi lao, mi mamá tocó la puerta que lastima he despertao Nada te queda planeao, fue una cosa así zafao, si te sentí yo a mi lao, hasta en la cama hubo jao Evitar a sus figuras, una cara, una montura, aquí la banda me la tuya, aquí te tengo yo la cura De la mala tagatura, no pleteo yo sin censura, desconsólate una puya, tigueré con guataúba Yo, no pleteo, me yaqueo, mami, déjate tocar fuera ahí DJ B Flex, tigueré, guataúba, NYC, NYC Y la gata, que le guste pelear cuando el tempo no para No se aguanta, cuando por el sudor estará preparada Pa' la cama, y juntos sentiremos lo que nos encanta Nada iguala, lo que yo a ti te doy de noche amadugada Ella es la gata, que le guste pelear cuando el tempo no para No se aguanta, cuando por el sudor estará preparada Pa' la cama, y juntos sentiremos lo que nos encanta Nada iguala, lo que yo a ti te doy de noche amadugada Ella es la boca, es lo que quiere ser de la noche a la mañana De ti no me analizo, yo dile la que estaba Ella también te haga, lo que pide te haga Vamos a hacer que esta noche no se les olvide Ella es la gata, que le guste pelear cuando el tempo no para No se aguanta, cuando por el sudor estará preparada Pa' la cama, y juntos sentiremos lo que nos encanta Nada iguala, lo que yo a ti te doy de noche amadugada Ella es la gata, que le guste pelear cuando el tempo no para No se aguanta, cuando por el sudor estará preparada Pa' la cama, y juntos sentiremos lo que nos encanta Nada iguala, lo que yo a ti te doy de noche amadugada Todo de lo que tengo en el momento Con ese cuerpo se luce menina, para ver si hay tu pela Sigue tu peleando y te va a sacar candela Me gusta como ella, coge ramplete Si tu la fielas, supiera lo que ella espera Sigue tu peleando y te va a sacar candela Me gusta como ella, coge ramplete Si tu la fielas, supiera lo que ella espera Es la gata, que le guste pelear cuando el tempo no para No se aguanta, cuando por el sudor estará preparada Pa' la cama, y juntos sentiremos lo que nos encanta Nada iguala, lo que yo a ti te doy de noche amadugada Es la gata, que le guste pelear cuando el tempo no para No se aguanta, cuando por el sudor estará preparada Pa' la cama, y juntos sentiremos lo que nos encanta Nada iguala, lo que yo a ti te doy de noche amadugada Bebo en Benelli, en el rompreteo DJ Reflex, y tu te pregunta quién está rankeado Para que bailen Toma Yal, Toma Yal, Toma Yal, Toma Yal Yo, este rubio, Toma Yal, Toma Yal, Toma Yal, Toma Yal Para mi gente de Nueva York Toma Yal, un poco de DJ Rifle, 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 Rifle Toma Yal, un poco de rampleteo, de, ote, 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 jaja Toma Yal, un poco de DJ Rifle, Toma Yal, un poco de rampleteo, Toma Yal Rubio trajo el bellaqueo, Toma Yal, Toma Yal, Toma Yal Toma Yal, Toma Yal, Toma Yal, bellaqueo, Toma Yal, Toma Yal, Toma Yal Toma Yal, figa, Z GO Yo sé que tú no te envolvi y no quieres parar Yo sé que a ti estás junt, y conmigo te vas Yo sé que te provoco cuando te toco Toma Yal, Toma Yal, Venga Yo sé que tú te envolvi y no quieres parar Toma Yal, sé que tú no te envolvi y no quieres parar Toma Yal, sé que a ti estás junt, y conmigo te vas Yo sé que te provoco cuando te toco Toma ya, toma ya, ¿qué? Toma ya, yo sé que me deseas y me pides más Dale ya tus ojos, me lo dices, no cuento cuesta Toma ya, te voy a calentar de manera sensual Vamos, girl, no disimulen más Sabe que yo soy tu papi, tú eres mi mami La mejor de dos balas que mereces un Grammy Sabe que yo soy tu nene, el que te entretiene El que juega contigo en la cama hasta por la mañana Sabe que yo soy tu papi, tú eres mi mami La mejor de dos balas que mereces un Grammy Sabe que yo soy tu nene, el que te entretiene El que juega contigo en la cama hasta por la mañana Yo sé que tú te envolví y no quieres parar Yo sé que a ti te guste y conmigo te vas Yo sé que te provoco cuando te toco Toma ya, toma ya, ¿qué? Yo sé que tú te envolví y no quieres parar Yo sé que a ti te guste y conmigo te vas Yo sé que te provoco cuando te toco Toma ya, toma ya, ¿qué? Yo tengo sexo, pasión, sobeteo y bellaqueo Chistro pa'l agua y yo un poco de veo Banty mojao con mi popo lo seco Yo soy sendoyaco y tú quieres sexo Sexo, pasión, sobeteo y bellaqueo Chistro pa'l agua y yo un poco de veo Banty mojao con mi popo lo seco Yo soy sendoyaco y tú quieres sexo Yo sé que tú te envolví y no quieres parar Yo sé que a ti te guste y conmigo te vas Yo sé que te provoco cuando te toco Toma ya, toma ya, ¿qué? Yo sé que tú te envolví y no quieres parar Yo sé que a ti te guste y conmigo te vas Yo sé que te provoco cuando te toco Toma ya, toma ya, ¿qué? Toma ya, un poco de DJ riff Toma ya, un poco de rap plateo Toma ya, rubio trajo o el bellaqueo Toma ya, toma ya, toma ya, toma ya, toma ya Un poco de DJ riff Toma ya, un poco de rap plateo Toma ya, rubio trajo o el bellaqueo Toma ya, toma ya, toma ya, toma ya Un bellaqueo Tú eres plantel, posición perreo A la que le gusta el aspreteo El que quiera una de ellas tiene que ponerla bella cada vez que las pistas se lancen Tú eres plantel, posición perreo A la que le gusta el aspreteo El que quiera una de ellas tiene que ponerla bella cada vez que las pistas se lancen Tú eres plantel, posición perreo A la que le gusta el aspreteo El que quiera una de ellas tiene que ponerla bella cada vez que las pistas se lancen Digáme y coloque'n, dura figura, las que bailan, que no falten Las en busca de un hombre andan, vengan Con el ritmo en las cinturas algo intentan, deja que se lancen Digáme y coloque'n, dura figura, las que bailan, que no falten Las en busca de un hombre andan, vengan Con el ritmo en las cinturas algo intentan, deja que se lancen Tengo pendiente a los movimientos que una chica tira Si supiera que su cuerpo me estira, dejó suce bastante En su mente se lo vive, a tocar no me prohíbe No le importa que le agarre lo que exhibe Y la tensión me llama, lo que mi cuerpo pide, le dije que tengo ganas Ni le guay en la hebilla, ni le guay en la hebilla Mami me obliga hasta que bien lo sienta y se meta tu amiga que también lo reciba Mira como se delambe, cambia entre posición y no se me canse Y no se me canse, y no se me canse Y un en esplante en posición perreo, ala, que le gusta el raspleteo El que quiera una de ellas tiene que ponerla bella cada vez que en la pista se lance Y un en esplante en posición perreo, ala, que le gusta el raspleteo El que quiera una de ellas tiene que ponerla bella cada vez que en la pista se lance La que se menea cuando está haciendo la fila, va subiendo la escalera y te sedo un choc de tequila Llega al baño, se maquilla, sale y se siente la silla, esperando a que la saquen y le guayen la hebilla Mami me la pared, cada método se complica, usa la mano si tiene, usa la muy buena esquina Decide como la ve, uno se cree que es fina, le aplica el sex, nada adivina Quien es la que se luce la tarima cuando canto yo Tan atrevida que mezcla la bebida con un fili que se fumó Me queda hasta que Micho termine, quiere que la extermine a la manera de B-R-A-S-T-O Tú eres plan del posición perreo, ala, que le gusta el raspleteo El que quiera una de ellas tiene que ponerla bella cada vez que en la pista se lance Tú eres plan del posición perreo, ala, que le gusta el raspleteo El que quiera una de ellas tiene que ponerla bella cada vez que en la pista se lance Dígame y coro canten, duras figuras, las que bailan que no falten Las que buscan de un hombre andan, vengan Con el ritmo de las cinturas, algo intentan, deja que se lance Dígame y coro canten, duras figuras, las que bailan que no falten Las emociones de un hombre andan, vengan Con el ritmo de las cinturas, algo intentan, deja que se lance Con el ritmo de las cinturas, algo intentan, deja que se lance Con el ritmo de las cinturas, algo intentan, deja que se lance Y le hua y en la hebilla, y le hua y en la hebilla Deja que se lance, con el blasto, DJ Reflex A quien le gusta el raspleteo, raspleteo Mujeres planta en posición perreo Ay mamita, quiero que perejes este cuerpo Dale lento, síguelo peleando hasta el amanecer Ay mamita, quiero que perejes este cuerpo Dale lento, síguelo peleando hasta el amanecer Ay mamita, quiero que perejes este cuerpo Dale lento, síguelo peleando hasta el amanecer Ay mamita, quiero que perejes este cuerpo Dale lento, síguelo peleando hasta el amanecer Oye mamita, con cara linda, tú eres sexy y bien bonita A ti te canto, pa' que tú roces, pa' que tú sudes y tú lo goces Te gusta que te asusten por detrás, por el pelote de un tremendo alab Ahora mami te voy a castigar, te voy a castigar, te voy a castigar Te gusta que te asusten por detrás, por el pelote de un tremendo alab Ahora mami te voy a castigar, te voy a castigar, te voy a castigar Ay mamita quiero que te des, este cuerpo va Dale el sol, síguelo peleando hasta el amanecer Ay mamita quiero que te des, este cuerpo va Dale el sol, síguelo peleando hasta el amanecer Quítate la espalda, bájate los panties Para de atarlo, no hagas que te lo quite Vengo a decirte, esto no es un chiste Llegaste a mi casa y es eso me pediste Es eso que me gusta, es eso que me agite Pedirle a tu amiga y ponme en un bolito Me gusta que te azoten por detrás Por el pelote de un tremendo jalar Ahora mami te voy a castigar, te voy a castigar, te voy a castigar Me gusta que te azoten por detrás Por el pelote de un tremendo jalar Ahora mami te voy a castigar, te voy a castigar, te voy a castigar Ay mamita quiero que te des, este cuerpo va Dale el sol, síguelo peleando hasta el amanecer Ay mamita quiero que te des, este cuerpo va Dale el sol, síguelo peleando hasta el amanecer Rampleteo, exclusivo, DJ Reflex Ya tu sabes, el huracán baby, jaja, número uno Puerto Rico, ay latino Representando a Ponce, Andunga Para todas las girls, mami Ay mamita quiero que te des, este cuerpo va Dale el sol, síguelo peleando hasta el amanecer Ha llegado el momento, gatas a sudar Sigue el procedimiento de Kama Sutra Sabe que esto es lo nuestro, llegar a Kama En tu cuerpo son hechos que voy a dejar Mirado el momento, gatas a sudar Sigue el procedimiento de Kama Sutra Sabe que esto es lo nuestro, llegar a Kama En tu cuerpo son hechos que voy a dejar Yo, canta lo que quiere de esto Métale bellazgo y yo le meto de esto Que, 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 que Sexo, sexo Que, que, que Sexo, sexo Yo, canta lo que quiere de esto Métale bellazgo y yo le meto de esto Que, 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 que Sexo, sexo Que, que, que Sexo, sexo Te mire a los ojos, sé lo que quieres Cuando mi mano te toca, se te va al estrés No hay complicaciones, solo quiero ver Cuáles ocurres, penezas a la área del C Te mire a los ojos, sé lo que quieres Cuando mi mano te toca, se te va al estrés No hay complicaciones, solo quiero ver Cuáles ocurres, penezas a la área del C Ha llegado el momento, gatas a sudar Sigue el procedimiento de Kama Sutra Sabe que esto es lo nuestro Llegar a la cama Y tus huevos son hechos que voy a dejar Actívate, enciéndete Que es la casa de tu señal Lúscate, pégate Que en la cama es lo que quiero ver Una noche de placer Yo te quiero ver Solamente flex Quiero yo tener Tú vas a volver Pa' que yo te dé Kama Sutra Kama Sutra Kama Sutra Si ha numgear, quieres más Toma que te voy a dar Si ha numgear, quieres más Toma que te voy a dar Si ha numgear, quieres más Toma que te voy a dar Y en la cama yo te voy a rajajar Ha llegado el momento, gatas a sudar El procedimiento de Kama Sutra Sabe que esto es lo nuestro Llegar a la cama Y tus huevos son hechos que voy a dejar Ay, papi Dame la lenta Dale brincando, corillo bellaqueando Ay, papi Sigue sacando pa' discoteca Putilla tren Derrincando, corillo bellaqueando Ay, papi Sigue sacando pa' discoteca Putilla tren Dame la lenta Ella no entiende que tiene material Pa' bellaquear Y la mujer Ella no entiende que tiene material Pa' bellaquear Y la mujer Y la mujer Ella no entiende que hay metade Pa' preparar Y el corillo Ellos no entiende que hay metade pa' preparar Y el corillo Y dice, puta lo que quiere ella en la cama es chingar Mi corillo con la selva lo que quiere es gatillar Puta lo que quiere ella en la cama es chingar Mi corillo con la selva lo que quiere es gatillar Ella no entiende que tiene material pa' bellaquear Ella quiere motivar caliente que es la cama Ella no entiende que hay metade pa' preparar Prepara el funeral que se dio a gatillar Y la mujer brincando Corillo vellaqueando Saca el doce y ven reolando Briga en el canto Sigue sacando pa' discoteca Putilla tengan Regu y retengan Ella retrega el cuerpo y se pega Un dinero a la que seduce Bajo las luces Ella reluce Y con el bajo Pela pa' abajo Un doce helado Y rellenado Junto al trago Está sin saco Para el rebao Y por palo Y el corillo En posición del fumeteo Y las mujeres En posición del fumeteo Y el corillo En posición del fumeteo Y las mujeres En posición del fumeteo Y dice, puta lo que quiere ella en la cama es chingar Mi corillo con la selva lo que quiere es gatillar Puta lo que quiere ella en la cama es chingar Mi corillo con la selva lo que quiere es gatillar Digo ya Puñeta Sin ropa Desnuda Tu piel con la mía Vibración te voy a dar Ya que yo te voy a zumbar Hasta dentro voy a llegar Se ven y si no voy a parar Dice que no pero voy a tragar Tu cara voy a derramar Tu lengua va a saborear Si un chel que me estás mojada De lo mío te voy a dar Tu cara voy a derramar Tu lengua va a saborear Si un chel que me estás mojada De lo mío te voy a dar El corillo En posición del fumeteo Y las mujeres En posición del fumeteo El corillo En posición del fumeteo Y las mujeres En posición del chico teo Y dice Puta lo que quiere ella en la cama es chingar Mi corillo con la selva lo que quiere gatillar Puta lo que quiere ella en la cama es chingar Mi corillo con la selva lo que quiere gatillar Esta es la que hay Briga Arqueo entre el gamba y rampleteo Y el reflex Esta es la que hay Esta es la que hay Esta es la que hay para ti Dice Pa' que saboree Abrega, esa es la que hay, esa es la que hay, esa es la que hay Yo sé que a ti te gusta pelear, de lejos se te nota En la pista junto sudándose la ves, lo sientes por detrás Sabes lo que tengo nena, hay que pueda igualar Todo lo que te estaré dando, no te niegas si me pides más Yo sé que a ti te gusta pelear, de lejos se te nota En la pista junto sudándose la ves, lo sientes por detrás Sabes lo que tengo nena, hay que pueda igualar Todo lo que te estaré dando, no te niegas si me pides más Acá bebé, que lo que tengo por ti es reggae, música que te entretiene Sé que papilla tú tienes, dale mami mueve a lo que yo te ordene Aunque yo no sea tu jefe, dime más lo que tú sientes Cuando este flow en ti penetre, no te me hagas lo inocente No te lleves de la gente, si vergüenza es lo que tú tienes, no le demente Yo sé que a ti te gusta pelear, de lejos se te nota En la pista junto sudándose la ves, lo sientes por detrás Sabes lo que tengo nena, hay que pueda igualar Todo lo que te estaré dando, no te niegas si me pides más La petea baby, la disco se vino a esto baby Dispuesto a todo esto baby, no tengo lo que tú quieres baby Sigue! Rampleteando baby, la disco se vino a esto baby Jugar con Bacari tengo baby, no tengo lo que tú quieres baby Sigue! Dale, de lo que ella a ti te pide Dale, a ella le gusta que le den Dale, enséñame lo que tú sabes, que en la disco peleando ya te conocen Dale, de lo que ella a ti te pide Dale, a ella le gusta que le den Dale, enséñame lo que tú sabes, que es tu único rifle peleando mujer Yo sé que a ti te gusta pelear, de lejos se te nota En la pista junto sudándose la ves, lo sientes por detrás Sabes lo que tengo nena, no hay quien pueda igualar Todo lo que te estaré dando, no te niegas si me pides más Yo, DJ Rifle, ya estuve aquí, Dury rampleteando Desde los racacielos, pa'l mundo entero Y digo, aquí está lo que tú querías Y digo, ya goto listo para acabar Y digo, de rampleteo vengo a yaquear Vengo a fumar Placer en la cama voy a dar Y digo, aquí está lo que tú querías Y digo, ya goto listo para acabar Y digo, de rampleteo vengo a yaquear Vengo a fumar Placer en la cama voy a dar ya ya El don está bien cabrón, yo el don está bien cabrón, yo el don está bien cabrón, yo el rey está bien cabrón, yo el rey está bien cabrón, yo el rey está bien cabrón, yo el don está bien cabrón, yo el rey 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 está bien cabr Le canto toda belleza de tu na' con culón, con un ton, con culón, con un ton. Es el don, don. Voy a cojo el riff y voy tirando reggaeton, don. Mami Sura mueve la cintura, shig el bombo. Le canto toda belleza de tu na' con culón, con un ton, con culón, con un ton. Oye gata, a ti te gusta raga. Brídate de espada y te meto yo en la daga. Gata, a ti te gusta raga. Brídate de espada y te meto yo en la daga. Así te gusta yaka, así te gusta yaka. Dame una vuelta pa' darte por la traca. Así te gusta yaka, así te gusta yaka. Es el don de ti, mira que te ataca. ¿Qué te pasa, nena? Lo que hay es crema. En el Rample te oblete y yako, pues. Baila sin problema, motívate, mi bella. Riso, acepta la pista y corillo grite. ¿Qué te pasa, nena? Lo que hay es crema. En el Rample te oblete y yako, pues. Baila sin problema, motívate, mi bella. Riso, acepta la pista y corillo grite. Jalando, gozando, jodiendo, chillando. Yako, yakiando. Estamos en mambo, quítate la tanga. Vamos pa' la cama, cama susas allá. Yako, te cansa, jovi, te mando. Hasta el cuando, destro y saco. Sigue chupando, estamos campeando. Yako, no cantando. Ahora quiero ver el choco bajando. Y digo, aquí está lo que tú querías. Y digo, te hago to' listo para acabar. Y digo, te rapeteo, vengo a yaquear. Vengo a fumar, placer en la cama, voy a dar. Y digo, aquí está lo que tú querías. Y digo, te hago to' listo para acabar. Y digo, te rapeteo, vengo a yaquear. Vengo a fumar, placer en la cama voy a dar ¿Qué te pasa nena? Lo que hay es crema Bailando, gozando, jodiendo, chingando ¿Qué te pasa nena? Lo que hay es crema Quítatela tenga, vamos pa' la cama Quítatela, quítatela, quítatela tenga Quítatela, quítatela, quítatela tenga Quítatela, quítatela, quítatela tenga Tenga, tenga Y digo, aquí está lo que tú querías Y digo, ya goto listo para acabar Y digo, de rampleteo vengo a yaquear Vengo a fumar, placer en la cama voy a dar Y digo, aquí está lo que tú querías Y digo, ya goto listo para acabar Y digo, de rampleteo vengo a yaquear Vengo a fumar, placer en la cama voy a dar Mira, tú quieres rampleteo Sinvergüenza Rampletea de mal cara Sinvergüenza Si tú te crees que por qué estás pegado Tu fama va a pagarme Te equivocaste Vamos a meterle Aunque no lo quieras creer Que de lo que sí puede ser Muchachos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo meterle? Es que esto va a ser Junto y aparte Ojalá y vengan a criticarme Que con más ánimo Voy a meterle Tú crees que puedo Tranquearme en esto Del underground Seguro que sí ¿Y por qué no? Si lo nuevo es lo mismo Y me tienes cansado Con letras y estilo Que pa' mí Ya no sirve Mi crítica no es pa' que se encojone Es pa' que se espabile Ahora que llegué ¿Qué vas a hacer? Te quedas O te fuiste Trave que trato Con el mismo síndrome Los de los chirpiaos Como si estuvieran infectados Y adquiridos De Y2K Ustedes son hombres por naturaleza Que visten Cantan Lucen Y suenan gay Y el topo carajo Cojiste mucho fiao Y ahora te toca pay Yo le meto en serio Y tú le metes pay Cuidado contigo No Cuidado conmigo Si tú te crees Que por qué estás pegado Tu fama va pa' carmen Te equivocaste Vamos a meterle Aunque no lo quieras creer Que de lo que sí puede ser Muchachos ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meterle Es que esto va a ser Junto y aparte Ojalá y vengan a criticarme Que con más ánimo Voy a meterle Si no me conocen Conozcanme sin ser presentado Como suceda Me voy filtrando Hasta que aclaro El problema es serio Vamos El charlatán Les habla claro Porque ya Se acabó el reno Aparece un telón consejero Cuando en verdad Solo soy un síndromero Ya estoy Que parezco Otra barra entero Solo porque Vos sacando Es poco del medio Tu vida ¿Y a quién le importa? A mí no Yo creo que a ti sí Y desde ahora Les dejo dicho Este es mi comienzo Y no tengo planes De retiro Así fracasen Seguiré luchando Por lo mío Ya aquí salgo muerto Y mientras siga vivo En este género Nada será lo mismo Yo soy crítico No busco Tampoco me santifico Yo soy el fanático Que se cansó de lo mismo Y no debo decirlo Por eso sé que no seré Bienvenido Estoy notando Los errores que hace Lo que tiraste se oye bien Pero no la hacen No estoy quejándome Estoy criticándote Estoy alterándome Estás agitándote Estás alterándote Estoy agitándote Jeje Ripley Vamos ahora al rampleteo Esto es a la garúa Para el que lo coja Yo he dicho nombre Para mami tú estás en fuego Yo te saco la bandera Me avisa Otro palo DJ V-Fly No mientas Yo estoy pensando En lo mismo que tú piensas Me di cuenta en la manera En que te sueltas Solo te pido Que conmigo te envuelvas Y alabe y por letra Lo sientas Que estoy pensando En lo mismo que tú piensas Me di cuenta en la manera En que te sueltas Solo quiero que conmigo Tú te envuelvas Y que me enseñes Lo que llevas Yo estoy pensando En lo mismo que tú piensas Me di cuenta en la manera En que te sueltas Solo te pido Que conmigo te envuelvas Y alabe y por letra Lo sientas Que estoy pensando En lo mismo que tú piensas Me di cuenta en la manera en que te sueltas Solo quiero que conmigo tú te envuelvas Y que me enseñes lo que llevas Y cuando vayas al party me vas a encontrar Con un fil en la mano y un par de botellas Ya estás a mi lado que pongo a perrear Rifle, suelta la pinta, ponte a yaquear Guayá, tú nena, conmigo lo sentirás Tócame, rózame que te voy a azotar Pégate, es el cate que quiero rozar Suéltate, nena, y no lo pienses más No mientas, yo estoy pensando lo mismo que tú piensas Me di cuenta en la manera en que te sueltas Solo te pido que conmigo te envuelvas Y alabe y por letra lo sientas Que estoy pensando en lo mismo que tú piensas Me di cuenta en la manera en que te sueltas Solo quiero que conmigo tú te envuelvas Y que me enseñes lo que llevas Yo voy a hacerte los vientos Cuando me le pegue por la parte trasera Sé que es una yaque y lo que busqué Quieres ampliarte algo, no ves lo que ella enseña Quítatelo mami, sigue con la bellaquera Y cuando yo te monte, cabalga como vaquera Date por completa, es lo que esto espera Chico pero que te espera si yo soy virgen Chica no mientas, yo sé lo que tú quieres Si te tientas, deja que la música te encienda Y te suelta, pa' que veas como calientas Chica no mientas, yo sé lo que tú quieres Si te tientas, deja que la música te encienda Y te suelta, pa' que veas como calientas No te creas, yo nunca he hecho esto Pero me gusta estar encima No mientas, yo estoy pensando en lo mismo que tú piensas Me di cuenta en la manera en que te sueltas Solo te pido que conmigo te envuelvas Y a la B por letra lo sientas Que estoy pensando en lo mismo que tú piensas Me di cuenta en la manera en que te sueltas Solo quiero que conmigo tú te envuelvas Así que me enseñes lo que llevas Para mami, tú estás en fuego No te saco la bandera, cabrisa Otro palo, DJ V-Flash En el rampleteo San Pedro, Campe Melly Mujer ardiente Mami metiendo el cuerpo caliente Dime lo que quieres ya, dime que quieres perrear Mami, suéltate en el party cuando yo te canso Sexo es lo que tengo en el jacuzzi La abusadora, la que se mueve como batidora En la cama es una piedra, servicio 24 horas Dime lo que quieres ya, dime que quieres perrear Sexo es lo que tengo en el jacuzzi Acuérdate bien cuando te hice mujer Tú me provocas, yo me envuelvo y quiero sexo otra vez Mariana y cambrer, vamos a la cama Matemos ansias y esas ganas que tengo de meter Sacuda el cuerpo, mami, de forma lenta Figura perfecta y deja que el violento posee la chica plástica La que me baila reggae y me seduce Sexo es lo que tengo en el jacuzzi La abusadora, la que se mueve como batidora En la cama es una piedra y da servicio 24 horas Dime lo que quieres ya, dime que quieres perrear Que tu cuerpo pide más, yo te voy a castigar Mami, suéltate en el party cuando yo te cante Pa' verte adelante conmigo en el escante Tienes la verde y aunque a veces soy rebelde No tengas miedo y dime lo que sientes Si sientes ganas de llegar conmigo en sexo Suena perfecto y gozate el momento Si sientes ganas de llegar conmigo en sexo Suena perfecto y gozate el momento Cuéntate bien cuando te hice mujer Tu me provocas, yo me envuelvo y quiero sexo otra vez Mariatita mujer, vamos a la cama Matemos ansias y esas ganas que tengo de meter Mujer al diente, mami me tiene el cuerpo caliente Sigue bellajeando hasta de cuenta que no hay gente Mujer al diente, mami me tiene el cuerpo caliente Sigue bellajeando hasta de cuenta que no hay gente Ya se me puso roca, baby, dime si lo sientes Solo quiero tenerte, su entrada de adecente Y te llevo para el hotel más rápido que de repente Deja este fronteo, comienza el bellaqueo 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 Acuérdate bien, cuando te hice mujer, tú me provocas, yo me envuelvo y quiero sexo otra vez. Maniática mujer, vamos a la cama, matemos ansia y estas ganas que tengo de meter. Yo, this is Bay Black and Yellow, el huracán baby. Yo empecé tanto con el reggaetón, rampleteo. Para todas las girls, todas las chales. Conmigo baby, San Conquea, DJ Reflex. Jandungueo por la noche y el baile, son el perreo. Ejo, ejo, ejo. Ya les vengan a bailar en la disco, no paren de bailar. Ve, modela y figura tu cuerpo, que te quiero ver bailar. Esto es jangueo, combinado con perreo. Nos vamos a la disco y comienzas andungueo. Jandungueo, que es lo que tú quieres dar. No paren de bailar en la disco, no paren de bailar. Ya les vengan a bailar en la disco. No paren de bailar en la disco, no paren de bailar. Ve, modela y figura tu cuerpo, que te quiero ver bailar. Mujer, tu cuerpo tienes que mover. Y en la disco te daré placer. Y es tu figura que me hipnotiza. Y lo que quiero es verte bailar. Dale, mujeres, cuando házlemente que un estilo de reggae y la música. Tu cuerpo es modela y te pone caliente. Y nos ponemos demente para poder bailar. Dale, mujeres, cuando házlemente que un estilo de reggae y la música. Tu cuerpo es modela y te pone caliente. Y nos ponemos demente para poder bailar. Ya les vengan a bailar en la disco. Muevan su cuerpo E-oh, e-oh, e-oh San Dungueo por la noche y el baile Son el perreo E-oh, e-oh, e-oh Ya les vengan a bailar en la disco No paren de bailar Ven, modela y figura tu cuerpo Que te quiero ver bailar Ah, 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 ah Han Sein, Han, DJ Reflex Han, Rafeseo, Han, Dungueo Pa' que repete Dele, mujeres Cuando haza el Mesec Dele, mujeres Cuando haza el Mesec Puerto Rico baila Puerto Rico baila Se siente el dembow Vengan conmigo A formar el vacilón Ya les salgo insinu Ampleteo Ah, ah, ah Puerto Rico baila Se siente el dembow Vengan conmigo Y a formar el vacilón Se siente el dembow Puerto Rico a formar el vacilón Puerto Rico siente el dembow Puerto Rico a formar el vacilón Puerto Rico siente el dembow Puerto Rico a formar el vacilón Vengo con una fuerza, ni antinnovación, ni gente, innovación, ni gente Claro, mientras yo no estaba Se aprovecharon, se aprovecharon En el cabo Para defenderlo, mi hogar No te detengas, venga, a la hora de bailar, mi reina Todas las reales, moviendo figuras, atentas No te detengas, venga, a la hora de bailar, mi reina Este es el Queen, si y al, y al, y al No lo pares, son, sí señor Vengo con un sueño, swing, swing, al No, no podrán parar La voz del man que nunca falla Tú tienes que inventar Para poder trabajar esa Jocarme del medio Puerto Rico baila Se siente el dembow Vengan conmigo A formar el vacilón Puerto Rico baila Se siente el dembow Vengan conmigo A formar el vacilón Todas las reales, moviendo figuras, atentas No te detengas, venga, a la hora de bailar, mi reina Todas las reales, moviendo figuras, atentas No te detengas, venga, a la hora de bailar, mi reina So, muevan toda la pretty girl Nunca te eches hacia atrás Atentas y hacia delante Para que veas como conquista el manto Tienes la fila, tienes toda la cualidad Por eso todos los hombres se te pegan Y eso es para que vean Con los que yo les meto La tiro hoy alante y los mando yo con esto Muchos invirecos dicen que no la hago No saben que mi música me ahora está a calor Vengo preparado, hoy llegué al gym Yo controla el ritmo del song, oro, that's free Creías que yo no iba a venir long Pero te equivocas porque estoy aquí, that's free That's free Tienes el nuevo banzo y es para ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Y eso es para que vean Con los que yo les meto La tiro hoy alante y los mando yo con esto Yo controla el ritmo del song, oro, that's free Creías que yo no iba a venir long Pero te equivocas porque estoy aquí No saben que mi música me ahora está a calor Y eso es para que vean Con los que yo les meto DJ Reflex, representando aquí Ya tú sabes, culo Neptune, metiendo frega Te voy a rozar y te va a gustar Ella no sabe lo que quiere Buscas el árbol de la forma que lo mueve Ella no sabe lo que quiere Cuando me ve, la quita se le quiere Buscas el árbol de la forma que lo mueve Pero no importa porque aquí hay muchas mujeres Ella no sabe lo que quiere Cuando me ve, la quita se le quiere Buscas el árbol de la forma que lo mueve Pero no importa porque aquí hay muchas mujeres Un hombre de tallanes está más suelta que un gavete Está buscando un macho que en la disco le dé fuete Media confusa, media indecisa No sabe lo que quiere, pero sí lo que le cita Para sus problemas, tengo la solución Ella lo que quiere en la disco es reggaetón No te hagas la tonta y únete al perreo Esta es la nueva bota, DJ Riffle, la peteo Ella no sabe lo que quiere Cuando me ve, la quita se le quiere Buscas el árbol de la forma que lo mueve Pero no importa porque aquí hay muchas mujeres Ella no sabe lo que quiere Cuando me ve, la quita se le quiere Buscas el árbol de la forma que lo mueve Pero no importa porque aquí hay muchas mujeres Yo sé que muchos gatos me van en Y algo que mi gata está más buena Es que la de mambo y de mes en mes Agarrado de mi que la bellaca y coqueta le encanta Yaquear, perrear, sudar, en la pista ya Te voy a rozar y te va a gustar Cuerpo con cuerpo nos vamos a calentar Yaquear, perrear, sudar, en la pista ya Te voy a rozar y te va a gustar Cuerpo con cuerpo nos vamos a calentar Y si ella rampe deja que lo haga paso a paso Olvídate de todo que te por elegirle el caso Su nombre de Dayana está más suelta que un gavete Está buscando el macho que en la disco le le fuete Fuete, rifle, dale fuerte Fuete, rifle, dale fuerte Fuete, rifle, dale fuerte Fuete, rifle, dale fuerte Para algún problema tengo la solución Ella lo que quiere es en la disco reggaetón No te hagas la tonta y únete al perreo Esta es la nueva cota DJ Riffle rampe de Yaquear, perrear, sudar, en la pista ya Te voy a rozar y te va a gustar Cuerpo con cuerpo nos vamos a calentar Yaquear, perrear, sudar, en la pista ya Te voy a rozar y te va a gustar Cuerpo con cuerpo nos vamos a calentar Ella no sabe lo que quiere Cuando me ve la pista se te quiere Busca ser al bebé de la forma que lo mueve Pero no importa porque acá hay muchas mujeres Ella no sabe lo que quiere Cuando me ve la pista se te quiere Busca ser al bebé de la forma que lo mueve Pero no importa porque acá hay muchas mujeres Ella no sabe lo que quiere Cuando me ve la pista se te quiere Busca ser al bebé de la forma que lo mueve Pero no importa porque acá hay muchas mujeres Oye Riffle, vamos a rampe de la forma que lo mueve Estaba en el fango, enfangado En WhatsApp, yo, yo, Riffle deo, Riffle deo, Riffle deo, Riffle deo Dale, enséñame lo que tú sabes Es el Duny con rifle perdiando Vamos a meterle Otro palo, aunque no lo quieras creer Muchachos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meterle Tú a mí mejor digas a que bien lo sientas Y se metas conmigas que también lo motivas Dale, que enuncia Cambie de posición y no se me canse Y no se me canse Cambie de posición, cambie de posición Y no se me canse Y no se me canse ¿Qué pasó, mami? ¿Tú no estabas bella? Mérate, no es que voy a decirle Si te puedo entrar con las bellaqueras Suave 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 Suave, mami Tú no querías la lenta Suave, mami Ahora aguanta, soperra Suave, mami Tú no querías la lenta Suave, mami Es DJ Riffle, no es feca ¿Y tú no sabías? Yo canto Fuete, Gifle, dale, fuete Toma Fuete, Gifle, dale, fuete Dale Fuete, Gifle, dale, fuete Pues suave Fuete, Gifle, dale, fuete Me la metí Ya que al perrear Sudar Eres la tita ya Te voy a rozar Y te va a gustar Cuerpo con cuerpo Nos vamos a calentar Ya que al perrear Sudar Eres la tita ya Te voy a rozar Y te va a gustar Cuerpo con cuerpo Nos vamos a calentar Ya nos vengan a bailar en la disco Muevan su cuerpo Sando un dedo por la noche y el baile Son el perreo Ejo, 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 Ejo En WhatsApp Saca las botellas de Moe y la de Cristal Que prendan los Willy En WhatsApp Saca las botellas de Moe y la de Cristal Que prendan los Willy Fango lo que hay Enfangao Ponme el dembo ahí Hasta el fango 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 Tú no querías reggaetón El fango Sopuerta Fue bien sucia Esta es sucia Reggaetón El reggaetón El fango Tú no querías perrear Ahora tú estás en el fango Ya tú sabes DJ Reflex Representando Rampleteando Hasta el fango Fango Fango